Hola amiguetes, ¿qué tal? ¿Estáis bienvenidos al canal un día más? Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí te voy a invitar a que te suscribas porque ya estamos a punto de llegar a los 100.000 suscriptores, gente. Y con 100.000 suscriptores, ¿sabes qué sucede? Premios Influmierders del año. Así que tú mismo, tú decides. Gente, cuarto capítulo de Por Siempre o Jamás y está, de verdad, es que está más interesante que nunca, eh. Estoy living, eh. Yo he manifestado desde el primer momento que a mí el tema de la coach aquí en este programa me parece una puñetera excusa. Es más, me parece obscena la manera en la que prostituyen, ¿vale? El tema de las terapias y todo esto que para mí deberían ir de mano de un psicólogo o psicóloga. Pero claro, un psicólogo o psicóloga normalmente, por norma general, no se prestaría a participar en este circo. Por eso tiene que contratar a la coach de los influencers. Y sinceramente yo dudo mucho que este tipo de... Bueno, esto que hacen con ellos, estos ejercicios que hacen con ellos, yo sinceramente dudo mucho que sirvan para ayudar. O sea, lo que están haciendo, ¿vale? Claramente es que están jugando muy sucio. Porque para empezar, si tú quieres ir a algún tipo de terapia, para arreglarte o llevarte mejor con alguien, tiene que ser una terapia voluntaria. ¿Hasta qué punto a ti te pueden obligar a someterte a este tipo de pruebas? Que entiendo el hecho de, oye, mira, que hagan las paces Jolly y Jonathan. Lo que no entiendo es la necesidad de buscar y provocar los celos de Jorge. Porque sí, los están provocando. Entonces al final, ¿vosotros creéis que en un reality van a hacer las cosas tal y cual trabajaría una coach con las parejas fuera de cámara? No, no, no. Ahí la coach y todos saben perfectamente que el objetivo es juntar a Jolly y a Jonathan. Que parezca que todavía sienten algo. Y es lo que está pareciendo. Y el segundo objetivo es conseguir celos por parte de las parejas y conseguir que pueda haber hasta incluso una ruptura. De esa manera juegan con los sentimientos de la gente, ¿eh? O sea, me parece brutal. Y sí, ellos se prestan a esto. En fin, venga, vamos con el tema porque me ha apuntado aquí unas cuantas cosas, ¿vale? Jolly y Jonathan están viendo las escenas de cuando ellos se querían y tal y cual. Besos, abrazos. Eso ya de por sí. Si a cualquiera de nosotros nos pusieran imágenes de nuestras parejas con sus ex estirados en la cama, dándose arrumacos. Sentimientos te remueve por dentro, ¿vale? O sea, no creo que Jorge esté siendo un exagerado o que esté teniendo unos celos irracionales. Yo creo que son perfectamente comprensibles. Y aparte está viendo en directo la reacción de su mujer y de su ex. Marta es que yo me descojono con ella. Mi Marta me parece un ser de luz. Yo creo que deberían ponerle un altar a Marta porque es la sensatez en persona. Es increíble. O sea, o es así o está haciendo un papelón de la hostia. Estaban hablando Jorge y Marta y Jorge le decía ¿A ti no te cansa esta situación de verdad? O sea, es decir, que sí, que hagan la paz, que muy bien. Pero es necesario todo lo demás. Hombre, claro, es un show, Jorge. Hijo, ¿dónde te crees que te has metido? Es que a mí me flipa también este muchacho. Y Marta dice, pues yo te lo juro, Jorge, que yo cuando he visto las escenas tan bonitas entre Jonathan y Yolanda, yo es que me he puesto a llorar. O sea, te lo juro, es que me he emocionado. Me he emocionado porque es que me parece tan bonito que se han querido tanto. Oye, mira, de verdad, oye, por favor, que lo puedas entender, vale. Que lo puedas asimilar y lo lleves de una manera guay, chachi pistachi, sin alterarte y sin sentir unos celos fuera de lo común, te lo compro. Pero que tengas esa templanza de decir, me ha encantado, o sea, por favor, ¿hay más vídeos? No, de verdad, oye, mira, dirección, por favor, ponedme más vídeos. Es que me encanta ver a mi pareja, ¿cómo todavía se emociona con su exmujer? Me encanta, me encanta, me encanta. Unas palomitas, ¿no tenéis por ahí? Mira, chica, no te lo compro. Yo no, yo no. Y seguramente la gente estará living con Marta y no me cae mal, o sea, es imposible. No ha hecho nada por lo que pueda caer mal. Total, que aquí es cuando empieza la coach a hacer su trabajo para darle contenido y salseo a Antimat, ¿no? Entonces les dice a Jonathan y a Yoli, que, bueno, se los lleva aparte a tomar un café en el jardín y les dice que tienen que decirse cosas buenas. Y oye, venga, os dejo dos minutitos y habláis de cosas positivas, ¿vale? Dice, por ejemplo, hablar del trabajo, hablar del trabajo, cómo os van los proyectos personales a cada uno. Y entonces dice Yoli, dice, bueno, pues yo estoy con la tienda de ternuritas, ¿eh? Dice que es lo que, bueno, lo que tanto me has criticado. Y entonces, claro, Jonathan dice, yo no te he criticado a ti la tienda. Claro, o sea, se notaba que no querían hablar abiertamente, porque todo el rato la discusión era por el tema de la niña. Todo el rato, pero claro, se notaba como que abiertamente no querían mencionarlo. Pero todos sabemos por lo que va. Y todos sabemos por qué, vamos a ver, Jonathan no es que esté en contra de que Yoli tenga una tienda de ropa. Jonathan lo que no le gusta es que se utilice a su hija ni de espalda, ni de frente, ni de lado, ni de nada. O sea, Jonathan no quiere que se utilice a la niña para hacer publi. Yo entiendo que debe ser muy difícil hacerle entender cualquier cosa a Yolanda. Es que no puede ser que no entienda y no comprenda esto. Lo que pasa es que Jonathan tampoco tiene el don de la palabra, ¿sabéis? Tampoco se sabe explicar bien. Entonces aquello pareció un diálogo de besugos. Pero Jonathan le vino a decir eso, ¿no? Como diciendo, pero es que contigo no hay nada normal. Yoli, como diciendo, si tú tuvieras un límite, ¿vale? Si tú hicieras las cosas, pues bueno, como diciendo, ¿no? Alguna foto de vez en cuando, porque tú no tienes límite. Entonces, bueno, se empiezan a discutir otra vez y tú tienes que volver a intervenir. La coach y decirle, bueno, pues nada, oye, hablad de hobbies. Hablad de vuestros hobbies, ¿no? Como diciendo, a ver si así no os peleáis. Podéis estar dos minutos, aunque sea, cordialmente charlando. Y dice la Yoli, dice, pues a mí me gusta ir a la playa, me gusta tomar el sol y rebozarme en la arena. Dice, ah, y también me gusta Verdeliz, me encanta el contenido de Verdeliz y el contenido que hace tu primo con su pareja, que es exponer niños. Dice, pero es que tú te metes conmigo en lugar de meterte con ellos. O sea, pero es que a mí me parece surrealista esta conversación. Es que al final, a Jonathan, lo que haga Verdeliz, le da igual. Igual que lo que haga su primo, puede ser su primo, pero no puede evitar que lo haga. Él puede decir, pues oye, pues a mí no me parece bien. Pero él no puede obligarle a su primo a que deje de hacerlo. Dice, es que claro, me criticas a mí. Porque tú eres la madre de mi hija y mi hija está bajo tu cuidado. Y luego, pues nada, Yoli vuelve a meterse otra vez con Jonathan diciéndole, es que tú no eres tan deportista como dices que eres. Dice, porque tú en verdad, si es que lo dice tu padre, tu padre sí que es deportista. Tu primo sí que es deportista, dice, pero tú, tú has nacido cansado. Y dice el Jonathan, pero lo ves, lo ves como lo haces. Es que me minas la moral, como el Antonio Recio. Me minas la moral. Y ojo porque aquí viene lo heavy, ¿vale? O sea, cogen a Jorge y lo meten en una sala aparte. Y le obligan a ver unas imágenes de reconciliación de su mujer con Jonathan. Y es que la coach les ha puesto a Yoli y a Jonathan un ejercicio, ¿vale? Están en el jardín, en la piscina. Entonces, les ponen a cada uno de ellos en cada punto de la piscina y la coach en medio. Y el ejercicio consiste en que cada uno de ellos tiene que decir algo positivo del otro. Y con cada cosa positiva que digan tiene que dar un paso al frente. Con lo cual, al final, se juntan. El objetivo es un abrazo. Vale, muy bien, ok, muy bonito todo esto. Esto, pregunta mía, ¿es necesario obligar a la pareja a que vea esto y a que presencie esto? Y a que diga, ostias, qué bonito, me encanta, me encanta. A mí mi mujer me ha explicado mogollón de cosas malas de este personaje. El concepto malo que yo tengo de él, de hecho, es porque ella me explica todo lo mal que él le ha hecho pasar. Y ahora, pues me encanta, me encanta ver esta situación. Porque, ojo, yo estoy totalmente segura, y esto ya lo he dicho en vídeos anteriores, de que Jorge preferiría que Jolie y Jonathan se llevasen bien. Ahora, de ahí a tener que presenciar numeritos, pues yo creo que... Yo, a mí, llámadme loca, pero a mí tampoco me gustaría. Y claro, ahora es cuando yo lanzo la pregunta. ¿De verdad vosotros creéis que esto es un ejercicio de coaching normal y corriente? Ponerlo... No me refiero a lo de la piscina, ¿eh? De tal, yo me refiero ya al ponérselo a la pareja con esa mala leche. ¿De verdad vosotros creéis que esto es un ejercicio de coaching real? ¿O creéis que esto es puñetero espectáculo para provocar un ataque de celos y provocar una discusión entre Jorge y Jolie? Y bueno, pues, a ver, Jonathan dice... Lo bueno que dice de Jolie es que es alegre y da un paso al frente. Jolie dice que Jonathan es amigo de sus amigos. Jonathan dice que ella es buena madre. No lo dice así, pero sí lo dice. Jolie dice, bueno, tú también algo de implicación tienes por la parte que te toca. O sea, como diciendo, tampoco lo haces tan mal como padrero. Algo de implicación tienes. Jonathan dice que Jolie es trabajadora y que nadie le ha regalado nada. Y luego Jolie dice... Ay, pues al final no vamos a tener que abrazar y todo, ¿eh? Es que es lo que estás deseando. Entonces, pues bueno, llega un momento en que están ya tan, tan, tan cerca pues que se tienen que abrazar. Y sinceramente, la cara de la Jolie abrazando al Jonathan y la cara también del Jonathan abrazando a la Jolie... Telita, ¿eh? O sea, yo creo que a los dos ahí si les hubieran dejado a solas, pues no sé. A lo mejor hubieran... Pues lo mismo se tiran a la piscina y todo. Y empiezo a decir, Jonathan, es que yo... A mí esto me encanta, a mí este abrazo me llena. Porque es que yo, cuando antes me ha llamado primo, pues es que yo todavía siento ahí, todavía siento... O sea, como diciendo, yo es que me sube una cosa por dentro cuando todavía me llama primo. Porque es verdad, dice, yo la miro y todavía somos el primo y la prima de gran hermano, tal. Y es verdad que Jolie siempre estaba como un poco más midiendo sus palabras, sus gestos y todo. Como diciendo, ojo, que esto se lo van a poner a Jorge seguro y no quiero hacerle daño. O sea, ella estaba como un poquito más reticente, ¿vale? Pero Jonathan, como sabe que Marta es de esa manera y tal, pues Jonathan estaba diciendo todo libremente. Sabiendo que después no iba a tener bronca de ningún tipo. Y bueno, pues llega el momento en que a Jorge, bueno, pues le ponen esa escena. Y le pregunta a la coach con toda la mala leche del mundo. Jorge, ¿qué sientes al ver esto? Y dice Jorge, dice, pues a mí me produce rechazo. Dice, y lo voy a decir, me produce asco. Estoy muy cansado, dice, estoy muy cansado porque no paran. Yo llevo dos años ya aguantando esto, dice, y me canso. Y dice, ahí ya sí que le vienen unos celos. Que podríamos decir que no vienen a cuento, pero sí vienen. Gente, os lo digo, era lo que quería conseguir en Timat. Por eso llega un momento que Jorge dice, por mí como si se lían, como si se lían, me da igual. Yo creo que, y esto es mi teoría, ¿vale? Yo creo que Jorge durante estos dos años ha notado cosas. Yo creo que Jorge puede sospechar que Yoli todavía siente algo por Jonathan. De ahí esas conversaciones en las que a lo mejor Jorge le habrá preguntado a Yoli, oye, ¿tú sientes algo todavía? Y ella le habrá dicho, pero no, porque no sé qué, cómo puedes pensar eso, tal y cual. Y de ahí que Jorge le haya dicho, bueno, tú misma, tú verás lo que haces. Si a mí me dices una cosa y luego haces otra. Y hay algo que dice Jorge también, que es muy significativo, que dice, yo prefiero que se lleven bien, por el bien de todos. Que no siempre tengan que estar discutiendo y peleando por el bien de todos. Dice, pero yo observo mucho. Como diciendo, me doy cuenta de los detalles, observo las cosas. Y estar hablando siempre del mismo tema no es agradable. Y luego ya para rematar, por si no le hubiesen hecho daño ya, ya estaba tocado, pues dicen, esto es como el... ¿Os acordáis de ese juego de barcos que era el hundir la flota? ¿Sabéis? Que era tocado, 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 hundido. Bueno, pues con Jorge están haciendo esto. Y faltaba el hundido. Entonces cogen y le enseñan unas imágenes en las cuales Yoli, como tiene que pasar la noche con Marta, están colocando las cosas en el armario y tal. Y de repente, pues, bueno, ven como Yoli le está aconsejando a Marta. Que no se fíe de nadie. Que no se fíe ni de su sombra. Que no se fíe de Jonathan. Como diciendo, yo he pasado por esto y yo simplemente te doy un consejo. Marta le contesta, bueno, pues que yo no estoy aquí tampoco para que tú me aconsejes acerca de mi relación. Y entonces Yoli le dice, que yo simplemente te lo estoy diciendo como un consejo. Dice, porque yo misma, yo de mi relación tampoco me fío. Que yo le quiero mucho a mi marido, lo quiero, lo amo y lo adoro. Pero dentro de 20 años, como diciendo, vete a saber. Entonces, él le pregunta a la coach, ¿qué has sentido Jorge? Es que de verdad, es que hay que ser mala. Y dice, Jorge, hombre, entiendo que desconfíe por todo lo que ha vivido en su anterior relación. Entiendo que desconfíe de mí. Dice, yo también desconfío. ¿Qué quieres que te diga? O sea, yo también he vivido mis cosas. Y pues yo creo que al 100% no es que desconfíe. Yo creo que lo que ha querido decir es, yo me fío de mi pareja porque si no, no estaría con ella. Pero que siempre cabe una posibilidad de que puede pasar algo, de que esa persona te puede traicionar. O yo que sé qué es lo que pasará dentro de 20 años. Pues sí, siempre cabe como diciendo, pues la mano en el fuego no sé si se la pondría por nadie, ¿no? Y dice él, y tampoco entiendo por qué se tienen que dar tantas vueltas al tema. O sea, pues Jorge, porque no están haciendo un ejercicio de coaching real. Lo que están haciendo es un puro espectáculo, un reality show. Y insisto, tú has firmado para entrar ahí. O sea, que no es que no me dé pena, me dan pena. Realmente todos los que están ahí porque son como monigotes, como títeres. Y bueno, pues luego se ven en las siguientes escenas del próximo capítulo. Se ve cómo están Yoli y Jorge, pues discutiendo. Discutiendo porque Jorge dice, es que estoy pensando que dónde me he metido. ¿Dónde me he metido yo? Porque yo no hago más que ver cosas que no me apetecen ver. Y dice la Yoli, ¿cómo qué? ¿Cómo qué? Y dice Jorge, hombre, pues de verdad tengo que ver como Jonathan dice que todavía siente como un cosquilleo cuando está contigo. O que tú pongas esa cara cuando la abrazas a él. O sea, de verdad, como diciendo, tía, no me pidas tanto. En fin, gente, oye, por favor, estoy deseando leeros. No sé si veis las cosas como yo las veo. No sé si las veis diferentes. Dejádmelo aquí en los comentarios. Que me interesa leeros. Si os ha gustado darle like, compartir, suscribiros al canal, activar la campanita de notificación en la opción de todas. Os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo.